Bueno, arrancamos este bloque para hablar sobre este fratricidio que ustedes recordarán, estábamos comentándoles y se dio en Luján de Cuyo. Sofi, con información al día de hoy. Exactamente, este hecho ocurrió el jueves pasado, que dábamos cuenta de lo que había sucedido en el interior del barrio Las Margaritas, en este departamento que bien mencionabas, Luján de Cuyo. ¿Cómo sucedió este hecho? Bueno, resulta que Kevin Rosales, hermano de la víctima, que es Carlos Rosales, Juan Carlos Rosales, aunque lo llamaban Carlitos, se entera de que Carlitos estaba saliendo con quien era la novia de Kevin Rosales. Esto generó una discusión, se comenzaron a insultarse y después Kevin Rosales tomó un arma blanca y le propinó un puntazo a su propio hermano, Juan Carlos Rosales. Quedó tendido en la calle, malherido, los vecinos llamaron al 911, pero lamentablemente constataron su fallecimiento. ¿Cuál es la novedad de esta jornada? Sí. Es que cuando fue trasladado Kevin Rosales a la comisaría, en una declaración informal, ¿qué quiere decir esto? que no dio esa declaración frente a un fiscal o a una fiscal, en este caso la fiscal Andrea Lazo, y habría dicho en esta confesión informal, me la mandé. Esa es la frase que habría dicho Kevin Rosales, lo cual termina determinando que algo tuvo que ver en la muerte de su propio hermano. Más allá de que hay una investigación en curso y que todo indica que fue él el autor, ¿no? Sí. Porque fue señalado por los propios testigos de esta escena que se vio en el barrio Las Margaritas donde ocurre este hecho. Incluso fue la quien era novia de Kevin Rosales quien le comentó que estaba saliendo con su hermano Juan Carlos Rosales y es allí donde se produce este conflicto que termina con la muerte de Carlitos, como le llamaban allí en la zona. Esta frase, decimos, lo puede complicar, sí, pero en realidad se necesita de una declaración formal frente a la fiscal que va llevando adelante esta investigación. Está acusado y ya obviamente ha sido trasladado al penal por la, diríamos, la calificación que bien mencionaba Gisela, fratricidio, que es el delito cuando una persona mata a su propio hermano. Obviamente que le cabe, es un homicidio agravado, por lo tanto, de llegar a una instancia de juicio llegaría a un juicio por jurados. Esta es una investigación que comenzó, como les decíamos, el jueves pasado y que habrá que determinar si vuelve a declarar frente a la fiscalía, por ejemplo, o si prefieren mantenerse de este modo, ¿no? Y también bajo las recomendaciones de su abogado defensor. Gracias, Sofía. A ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.